Bésame, 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 bésame otra vez Pero quiero sentir tu lado, bésándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame en otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despeinas, yo me despierto De ese rico sueño, que me das mi beso Y suavemente, bésame, bésame Pero quiero sentir tu labio, bésándome otra vez Suavemente, bésame, bésame Pero quiero sentir tu labio, bésándome otra vez Bésame suavecito, sin prisa y con mi alma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, que mi propio sabe Dame un beso bien profundo, dame un beso suave Suavemente, bésame Pero quiero sentir tu labio, bésándome otra vez Suavemente, bésame Pero quiero sentir tu labio, bésándome otra vez Una mexicana se empezó a bailar Suma la tequina, yo quiero probar Que yo se dirá una alabanza mexicana Baila como diosa, sin la jota Esos manos arriba, dime Hey, 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 hey Súbelo, 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 súbelo Vamos a bailar Ven conmigo Ven conmigo